Lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo Dicen que está bien todo el día Espérame, espérame Oye, no va a bajar las caritas No, yo digo que sí, el otro requetazo Sí, bueno Sí, sí Sale, sale, sale Sí, sí, sí Sí, se va riendo No te quise la camisa Sale, sale, sale Sale, sale Bien plantado, ¿no? Sí, sí, bien plantado Bien plantado Mira, te vamos a dar Un requetazo gratis No te vas a usar la rifa Nada, nada Qué bueno que quitó la mochila Que se quite la camisa Que se quite la camisa Sí, sí Así mero A ver Espere, espere, espere Espere, espere Espere, espere 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 Bien plantado Bonito, ¿no? Bien plantado ¡Ah! 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 Qué bueno que no me hagas la mascarilla A ver ¿Quién dijo que es mi idea de suerte? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!